64 balones monumentales invaden Paseo de la Reforma. Expo Balón es una iniciativa que busca resaltar la pasión del fútbol que viven millones de mexicanos. Pero también muestra mensajes alusivos a las mujeres, los niños, la historia de México y el medio ambiente con la idea de presentar parte de la riqueza cultural y artística de nuestro país. Las obras se expanden sobre el Paseo de la Reforma desde el Museo de Antropología hasta el Museo de Arte Moderno. Hay varios y entonces son como de varios colores y son de varios personajes y pues está muy padre porque puedes venir a visitar y ves cada uno y si te gusta uno lo eliges y ya te vienes, te tomas fotos y es algo muy diferente a lo que muchas ciudades no tienen. La muestra fue organizada por la organización Locos por el Arte, la Federación Mexicana de Fútbol y el Gobierno de la Ciudad de México. El de besos es el que está hasta allá. Por los besos, cómo están pintados. El balón de allá. Me gustó por lo que tiene escrito. ¿A ti después de ver esta exposición te gustaría jugar más fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta jugar con la pelota. En total participaron 64 artistas, quienes fueron patrocinados por diversas organizaciones sociales, empresas y clubes deportivos. Los balones del Club América, Chivas, Cruz Azul y Pumas son los más populares entre los visitantes. Sin duda alguna, una de las piezas más interesantes es la mafia del fútbol, elaborada por el artista Joaquín Ferreira. El balón es la cabeza de un ave que se encuentra enjaulada, de pico largo y ojos grandes. Y en vez de plumas, se viste con flores negras. Pues me parece muy interesante. Por lo visto, creo que los balones son patrocinados por diferentes grupos y por diferentes equipos. Hay unos muy interesantes. Hay uno de Fox Sports que me gusta mucho. Es muy radical y es como que muy controversial verlo con un programa que trata sobre deportes. Y obviamente me parece que expresa mucho muy bien el tema a lo que se refiere. Me gustan muchos todos porque me gusta mucho el fútbol y ver toda esta exposición de balones que están en este lugar, me interesó mucho. La muestra formó parte del recibimiento que dieron a futbolistas y directivos que recientemente visitaron la Ciudad de México para asistir al Congreso de la FIFA. Los balones permanecerán sobre paseo de la reforma hasta el 30 de junio. El acceso es gratuito. Miguel Arzate, SPR Noticias.